Esta noche, el escenario de los premios recibe a cuatro grandes exponentes de la música manavita. Damas y caballeros, juntos, por primera vez, Espartaco, Joey Roman, MKD y Richie. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Si nuestra historia llegó a su fin. La tristeza abunda hoy dentro de mi corazón. No, no me digas más que esto se acabó. Tan solo al pensar que cada día ¿dónde estarás? ¿Y con quién tú andarás? Dime qué puedo hacer sin ti, si mi vida la quiero vivir. Hoy es el momento que te tengo que decir Que no seré el mismo de antes Si hoy tú te vas de aquí ¿Y hoy que te vas? ¿O estás cargando mi alma? Hoy llevo un nudo en la garganta Y tú ya ni tan solo me llamas Como si yo no fuera nada Vas arrancando mi alma Y hoy que tú te vas Como si yo no fuera nada Vas arrancando mi alma Y tú ya ni tan solo me llamas Y tú ya ni tan solo me llamas Como si yo no fuera nada Vas arrancando mi alma Vas arrancando mi alma Vas arrancando mi alma Vas arrancando mi alma Sé que te han roto el corazón Y es fácil para mí decir Que no puedo curar aunque te lo es no sea así Yo también sufrí decepción Y aún no supero aquel adiós Porque es tan duro aceptar Cuando no hay amor Pero eso es diferente Sé que no es casualidad Que mi corazón esté latente Cuando a mi lado tú estás Conmigo tal vez Conmigo tal vez Puedas olvidar Aquellos recuerdos Que te hicieron llorar No quiero cambiarte Quiero demostrarte En que algo mejor Podemos encontrar No quiero cambiarte No quiero cambiarte Quiero demostrarte En que algo mejor Podemos encontrar Pero eso es diferente Conmigo tal vez Puedas olvidar Conmigo tal vez Puedas olvidar Aquellos recuerdos Que te hicieron llorar No quiero cambiarte Quiero demostrarte Que algo mejor Podemos encontrar Pero eso es diferente Sé que no es casualidad Que mi corazón esté latente Cuando a mi lado, cuando a mi lado tú estás Te quiero, te quiero Ay, 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 te quiero Te quiero, te quiero Ay, 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 yo quiero Darte un besito al despertar Hacia la gloria a tu mañana Y te quedes conmigo, amor Y hoy, pintarte un mundo de colores Donde estemos tú y yo Donde pueda darte todo mi amor Yo quiero, quedarme siempre aquí a tu lado Caminar juntos de la mano Sin que nada me separe de tu amor Y darle solo a tu vida Toda la alegría Recuerda que aquí estoy yo Para enamorarte Aquí estoy yo Para ilusionarte Aquí estoy yo Para darte mi amor Aquí estoy yo El corazón voy a robarte No, no, no Yo nunca dejaré de amarte Solo niña, dame el chance Aquí estoy yo para mostrarte Que un amor sincero yo puedo darte Oye, mi chiquita Ya sabes lo que siento Que por ti yo muero Quiero mostrarte que mi amor es sincero Quiero mostrarte cuánto te quiero Na, 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 na Te quiero Na, 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 na Te quiero Na, 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 na Ay, 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 te quiero, na-ra-na-ra-na, te quiero, na-ra-na-ra-na, te quiero, na-ra-na-ra-na Ay, ay, aquí estoy yo, para enamorarte, aquí estoy yo, para ilusionarte Aquí estoy yo, para darte mi amor, aquí estoy yo, el corazón voy a robarte Suena, ja, ja, la melodía que enamora, ¿quién es? Yo y Roma, pa' que lo bailes y te enamores Ya no quiero discutir, lo nuestro llegó a su fin No pretendo, no dejé de amar, pero sí, te dejo volar Para que encuentres un nuevo amor, que no te rompa el corazón Como dices, que no sé yo, dices así, pues perdón Te dejo volar, para que puedas ver el mundo en que yo, junto a ti mandé Te dejo ser feliz, aunque no sea conmigo Te hace tonto infantil, que solo merece tu olvido Te dejo volar, para que puedas ver el mundo en que yo, junto a ti mandé Te dejo ser feliz, aunque no sea conmigo Te hace tonto infantil, que merece tu olvido Te dejo volar, para que puedas ver el mundo en que yo, junto a ti mandé Te dejo volar, para que puedas ver el mundo en que yo, junto a ti mandé Rafe, Rolando Alonso Estéreo Record, la melodía que enamora Yo y Roma, te dejo volar Rafe, Rolando Alonso